Amigos, aquí estamos, vamos a probar la conquista táctica, este nuevo modo, bueno, este evento que han puesto, es un nuevo modo dentro de un evento, que han puesto que se llaman los liquidadores, ha habido un parche también, en el que, bueno, pues se han nerfeado la K30, que ya era hora, la MP9, sobre todo en cuanto a la precisión de distancia, porque eran son armas para cortas, medias y, bueno, para cortas sobre todo, y en medias hacían mucho daño. Han quitado retroceso a la M16, me parece, y a la M60, y vamos a probar este nuevo asalto, o sea, asalto, este nuevo conquista táctica 8 contra 8, vamos a ver qué tal se nos da, se supone que es el close quarter de Battlefield 2019, y no sé qué coño hay que hacer, ¿por qué tengo este personaje? ¿Y por qué tengo esto así? Bueno, vamos a cambiarnos de personaje, vamos a empezar bien las cosas Es un modo que... Bueno, vamos a ver por qué cojones se me ha cambiado este Ah, porque ya está en patrulla, vale, 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 y este también, ah, vale, vale, vale Pues escudito No me dejan, claro, vale, o sea que no puedes repetir Eh... Operadores O especialistas, bueno Está bien, para no abusar, ¿no? Todo el equipo Mackay, por ejemplo, o todo el equipo con escudo No vamos muy bien, las fuerzas estadounidenses tienen ventaja ¡Veo un enemigo! ¡Me han herido! ¡Ojetivo abatido! ¡Me encargando! Eh, vamos a probar el láser, si realmente lo han corregido Mmm, sí Mmm, se dobló un poco, eh, mirad Pero sí, está mejor ¡Uy, de tu! Estoy jodido, necesito vida Sí, pero estamos protegiendo uno y son dos objetivos los que hay que coger, ¿no? Creo ¿Dónde está ese cabrón? ¿Detrás? Sí, estaba ahí Hija puta Ya no los veo, eh Me voy a poner las pilas Gracias Hasta luego ¿Dónde está ese? Lo he disparado por detrás, ¿no? ¡Vuela, amigo, vuela! Bastante más niveles He jugado una partida antes Uf, ahí había otro Y la han matado No veo a nadie No veo a nadie Eh, no sé si lo he dicho, lo he terminado de decir Que este modo para la gente Que no os iba bien al juego Ahora os va a ir de cojones esto Este modo Porque es que son mapas mini Ha muerto Ha muerto con la granada Vamos a quitar el láser No me interesa ahora mismo Uf, ya me ha hecho daño Voy a ver si puedo levantarlo Levanta, amigo Vale, capturamos esto No me lo ha dado, ¿no? Ah, son tres objetivos ¿Cuántos son? Tres, diría Cabrón Tenemos una baja Tenemos una baja Vamos a ver Mierda ¿Ganaremos? ¿No ganaremos? Yo creo que sí, eh Oigo a alguien por ahí Que no es mi compañero Tenía que hacer bajas cuerpo a cuerpo Tenía que haber Tenía que haberle hecho a esto Muerto Venga, que la cogemos Quitada ahí tú Táctico Pero no puntúa Sí, 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 sí Granada Granada Aleatoria Me quedé sin balas Hay uno, eh Digo, ya me matará No me matará No me matará Ah, cabrón Fucking Camperin No, no me levantes Hay un imbécil Hay un imbécil Hay un imbécil Hay un imbécil No me levantes No Oh, claro Que hirieron ¿Dónde está ese cabrón? ¿Dónde está ese cabrón? Había Era otro Vale, vale Gua, la La 12M auto No la aguanto No sé si la han tocado O no en este parche Pero No aguanto las escopetas En este juego Claro, claro Sí, sí Lanzando granada Escudo listo Continuemos A ver, cabrón Lea el botón No está mal El escudito Es para ir avanzando No mueras No mueras Ya hemos desplegado La mitad De nuestros refuerzos He oído algo pasar Vale, nuestra Vale Hemos ganado